El ascenso puede ser difícil, pero la vista lo vale. Nos ven bailar y creen que estamos locos. Nombra a un solo genio que no esté loco. Hay un solo camino que seguir, hacia arriba. La voluntad es lo único que une al mundo. Aprende de tus errores. No camines a través de la historia. ¡Corre! Solo intento vivir en el momento. No necesito nada. Solo el presente. Cuando abres los ojos, ves que no existen los límites. Puedo fallar, pero no me daré por vencido. ¡Jamás desapareceremos! Quiero sentirlo todo. Esa es la única forma de vivir. Tras cada derrota, corro alrededor de la montaña. Hasta que ni la vergüenza pueda seguirme. ¡Más! Pelearé. Hasta que la sangre me arrebate la lanza de las manos. Hasta que solo pueda arrastrarme. Y ni así lograrás vencerme. Aún tienes mucho que aprender. ¡Lucharé! ¡Fracasaré! ¡Pero rendirme es un privilegio que no tengo! He estado en la cima de la montaña y en el fondo de la cloaca. Hay mucho que aprender de ambos. Morir es ahogarse. Por eso nadaré. Hasta que no pueda más. Las olas te arrastran hasta hundirte. A menos que luches por llegar a la orilla. Cuando conoces la verdad, no puedes quedarte en la mentira. A veces tienes que liberarte. Tú mismo. Domina tu bestia anterior y se uno con ella. Luchen. Sangren. No cedan ante la debilidad. Aprovechen cada oportunidad. Tu comardía te traiciona. No se rindan. Juntos podemos derribar gigantes. Un fracaso ha sido siempre mi mejor mentor. Jamás se rindan. Siempre adelante. Destruyan su determinación. Conformarse es algo terrible. El mundo necesita que sigamos nuestros sueños. Cuidado donde pisas. Fíjate donde pisas. Camina sobre un terreno inestable. Procede con cuidado. Nunca subestimes lo que está debajo de tus pies. No dejes ni una piedra sin revisar. Algunos muros fueron hechos para ser derribadas. No sé por qué la vida me eligió. Pero me alegra que lo hiciera. Siempre me he preguntado qué hay más allá de esta tierra. La tragedia es peor cuando no puedes evitarla. Seré de piedra. Pero mi corazón no lo es. Dime cada día como si fuera el primero. Toda la vida es preciosa. Sí, díclalo sola tuya. El final de la vida está aquí. ¿Quién no me diga? Yo no sé qué es tener miedo. La precaución es para los precavidos. Rompe tus límites y nunca dejes de avanzar. No puedo parar. No voy a parar. No importa si me derribas. Yo me vuelvo a levantar. Nunca pierdas la esperanza. Los héroes no mueren. Renacen como leyendas. Démosles todo un show. El tiempo no sana todas las cosas. Cada segundo cuenta. Es mejor cometer un error que no hacer nada. Cuando estás en la cima, siempre habrá un tonto que quiera arrastrarte hacia abajo. No se trata de cuántas veces te derriban, sino de cuántas veces te levantas. Ni se te ocurra tirar la toalla. Nunca mires atrás. No me daré por vencido hasta que todo esté bien. Las cosas no van a mejorar por sí solas. Si existe un límite, no lo he encontrado. Un sabio maestro dijo alguna vez, sé como el agua. Yo creo que soy un tsunami. Lo que más detesta la gente es a un hombre que hizo algo con su vida. Cada uno de ellos piensa que me podrá vencer. ¿Te confieso algo? Nunca me rindo. Cada paso es uno menos. ¿Quién diría que hay tantos héroes? Recuerdo mi primera pelea. Corrí a casa y lloré con mi mami. Ella limpió mis lágrimas con sus garras. ¡Ahora el gran final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!